Hoy empezamos a conmemorar las actividades por el 25 de noviembre. Hemos empezado esta mañana colocando la pancarta en el Ayuntamiento de Cartaya de Repursa y estamos ahora aquí en el Mercado de Abasto con una exposición que nos cede la Fundación Cepaín que se llama Practica la igualdad, marca la diferencia, en el que se pretende dar un enfoque de las nuevas masculinidades, de la importancia que los hombres tienen en esta sociedad y de la importancia que tienen los hombres en esta problemática, que sin ellos llevar a cabo y ser libres es difícil. Esta campaña va relacionada con esa prevención, es decir, que los hombres podemos hacer muchas cosas desde el ámbito cotidiano, doméstico, familiar, en las relaciones con los amigos, también desde las empresas, desde las entidades en las que trabajemos, desde la administración pública, podemos hacer muchas cosas en la vida cotidiana, en las relaciones cotidianas, que puedan ir cambiando la percepción que se tiene de la relación de los hombres con las mujeres y la percepción que nosotros tenemos también de lo que son las tareas propias de las mujeres, las funciones propias de las mujeres, que no son tales, sino que todos tenemos que convivir en un mundo cada vez más igualitario y que eso seguramente, seguro, va a ser un punto importante para la prevención de conductas violentas, que desgraciadamente cuando se llega ahí no queda otra cosa que actuar con la ley. Pero es que no queremos llegar ahí, queremos que esto se pare, que esto se solucione y poner nuestro garito de arena para que este tema no siga siendo el problema que es actualmente.